¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Tres estáis? Soy Misercano10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un videazo de un nuevo atajo en Lava Escaladora Sinceramente, es el atajo yo creo que más difícil de hacer del juego, ¿vale? Pero yo lo estoy practicando para que me salga pues más de una vez Porque es un atajo bastante bueno y potente, vais a flipar cuando lo veáis Y simplemente os diré que la partida entera pues es una victoria Y está bastante guay la partida, así que bueno, el chico de los minutos sé que va a estar abajo diciendo dónde está el atajo Pero yo confío en vosotros y espero que veáis la partida como la gano Nada chicos, si queréis ver simplemente pues el atajo vais al vídeo donde vaya a jugar Lava Escaladora Veis la prueba, cómo la hago y nada, si queréis ver la partida entera os aviso que el final también está bastante interesante, la verdad Así que nada gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal si sois nuevos Dale al botoncito rojo, estamos muy cerca de los 900.000 suscriptores Vamos a por el millón a tope, así que nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste muchísimo ¡Chao, chao! Juegas clavo con palanca, juego normal, sin nada, así, sin clavo y sin palanca Pepito, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias Muchas gracias bro También creo que deberían meter en este juego Un matchmaking Que si estuvieses jugando solo No tocas en pruebas por equipos Yo creo O sea que solamente encuentre pruebas por equipos Si estás en... con algún amigo o más de una persona en el grupo ¿Sabes? Porque tío, si yo juego solo No quiero depender de otra gente en mi equipo ¿Sabes? Quiero, quiero jugar solo Pero el juego es así, bueno, es así Pero luego más adelante Seguramente cambien cosas Ya verás Ya veréis Tu, tu, tu Pam, pam, pam Creo que no paso Sí, sí paso Voy a pagar a gente para que agarre mi rival Es que madre mía Va a ser una locura eso Va, va, que salga Venga, el último tío Qué guay tío No me van a dejar nunca hacerme el... El World Record tío De nuevo Que por cierto, Rodri Eh... ¿Sabes quién tiene el...? No sé si sabes... No sé si te has enterado Quién tiene el World Record de este mapa En tiempo No sé si... No sé si te has enterado Casi, ya sabes Stuart, sí Sí lo sabes, sí lo sabes Sí, sí, el Stuart Tiene el World Record A ver, Dios ¿Por qué no empujan los palos, tío? Voy a entrar en el atajo nuevo A ver si me sale Joder, tío Ahora que irá con velocidad No me... Let's go Vamos Let's fucking go Me ha salido, me ha salido Ahí ya está Y ahora te... Ya la he tirado el Frank por eso En caso Let's go GG Ahí tenéis el nuevo atajo, gente Vale, a ver ¿Cuántos somos en el partido? ¿Qué somos? ¿Diez contra diez o qué? Ya ves Que somos diez contra diez Ya ves Por locura A ver Ese balón ¿Qué, tío? Fuera, hombre Vale, bien Que alguien lo saque Sácalo, sácalo, sácalo Amigo Bueno Vale, bien ¿Qué ha pasado, tío? ¿Cómo se lo han disparado? ¿Ese bug? ¿Ese bug o el balón o algo? Vale, ese balón va bien Eso es gol, eso Let's go Primero y segundo Ahí va el segundo Vale Joder, no puede haber más gente rematando ¿Sabes? Ahí, ahí Acá han marcado Ah, sí, claro Vale Esa es buena La para Ojo 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 Qué suerte Lo acaban de salvar Qué buena Bonito 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 Vale, le doy Bonito 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 Esto va adentro Bloco Tío ¿Puede entrar ese balón? Vale Vale, ha entrado Ha entrado Ha entrado Ha entrado Oh, tío Vale Es buena Es buena Es buena Es buena Oh La escuadra la ha dado Tú La ha dado la escuadra, tío Vale Eh Un poco flojo Se chute Vale Vale, bien Vale, tres, dos Eh Un gol más Y ya está Si metemos un gol más Bueno Eh Bien Bien Muy bien Hemos sacado muy bien Las dos pelotas Perfecto Hola Eh Cuidado 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 Ese balón Vale Fuera Perfecto Vale Esto se gana Esto Cuidado Cuidado Pararlo 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 Todo eso Pararlo 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 No, no, no Hay uno sin jugar Hay uno sin jugar De nuestro equipo No entiendo nada Tío Vale Bueno Menos mal que hemos metido Uno Loco Hostia la gente Tío O sea Lo prometo O me tocan los peores equipos O equipos que no De esto Que no Que no Juegan Es que no entiendo Que divertido Tío Que guapo La verdad Que bien Que guay Tío Como mola Como mola Tío Que guay Tío Que juego más divertido Tío Y gano Y gano la partida Es que hay que ser O sea No sé Tío Así que Y gano la partida Es que No sé Tío Es que gano Hasta haciéndome La gente Esto Tío No entiendo Nada Tío 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 Gracias por ver el video.